Muy contento aquí con un mural que se realizó en la Federación de Centros Desjubilados a cargo de Enrique Maldonado, con mucha presencia de jubilados y jubiladas para festejar este día de las personas de edad, por supuesto reivindicando sus derechos. Muy especial este día, se inaugura el mural y se va a inaugurar la apertura de la Federación a partir del lunes. Fue una idea de Evangelita Pereira. Alegre en las paredes para que los jubilados siempre vean algo alegre, no siempre algo oscuro. Tenemos muchísima esperanza esperando para que esto se modifique todo, que vamos adelante con todo. La dinámica de los abuelos, que es lo que queríamos interpretar, que las paredes hablan, por eso hacemos ese tipo de dibujos, porque queremos mostrar que la ancianidad ya no es más el abuelito que se queda en la casa tejiendo, cuidando al nietito, sino que tiene una vida activa muy importante y que de hecho lo demuestran cada día. Ahora lo vamos a ver bailando, así que bueno, es lo que queríamos mostrar. Muy contentos porque los veo felices, veo que están disfrutando, veo que vuelven a la vida. Un día hermoso de sol, al aire libre, igual todos respetuosamente con el barrijo colocado, con distancia. La verdad que muy contentos por poder empezar a tener estas actividades que hacen a la felicidad de nuestro pueblo.